Vaya, Potato, te han dejado tareas de matemáticas, ciencias y estudios sociales y quieren que las hagan con su mamá, así que te voy a ayudar y más te vale que me pongas atención, Potato. ¡Ah, eso es fácil, mamá! Va, está bueno, entonces vamos a empezar con matemáticas. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. ¿Dos más tres? Cinco. Ahora te voy a decir una que parece fácil, pero es complicada, ¿ok? ¿Cuánto es uno más cero? Eso no es complicado, mamá. Tú después. ¿Uno más cero es diez? ¿Qué es? Potato, en el amor de Dios, ve que te digo que papá, mamá, no se estudia. Uno más cero no es diez. ¿Entonces qué es? Uno más cero. ¿Diez? La gran puchica con vos, Potato, el cero no vale nada. Entonces, imagínate que el uno está casado con el cero. ¿Me estás poniendo atención, mamá? Sí. Entonces, si el cero se va y deja al uno, el uno pasa a ser... Soltero. Potato, te voy a pegar si no me contestas bien. El cero deja al uno. ¿Cómo queda el uno? Solito. ¡Esto es perfecto! ¡Más вкусito! ¡Esto es perfecto! Gracias por ver el video